Después de la revisión, iremos a clases. Toma tus clases de parto tú sola, mi amor. ¿Yo qué haría ahí? Tú darás a luz, no yo. Aunque yo tuve que ver con la producción, no me involucres más. Yo cumplí con todo. Además, me estoy preparando para esto. No sé, tomaré una foto, luego aceptaré las felicitaciones y presumiré que soy papá y esas cosas. Pero, ¿eres tonto? ¿Estás hecho de madera o qué te pasa? ¿Cómo que iré sola? No hice sola a los niños. Estás lastimándome. Llámalo el proceso de evolución de madera, humano. Si te llega a doler algo, es por lo mismo. Las bromas y el sarcasmo son mis tácticas. Muy bien, esa es mi princesa. Oh, no me beses, ni se te ocurra hacerlo. Aún no me has dado una respuesta. Está bien, mi amor. Está bien, mi vida. Iré a las clases de parto y estaré a tu lado durante todas las fases que existan. Paso por paso, vamos a estar juntos, en serio. Si es necesario, entraré a la sala de parto y yo mismo lo recibiré, te lo juro. ¿De verdad querrás entrar? ¿No crees que te dé miedo? Ajá. Llámame bebé, si un bebé me da miedo. Silencio. ¿Qué es ese ruido? ¿No lo escuchaste? No lo sé. Sí, no estoy adentro. Ven. Feliz cumpleaños, señor. Ah, chicos, qué amables son. Este fue un lindo detalle. Muchas gracias. Es un placer. Fue una sorpresa hermosa. Gracias. ¿Quién cumpleaños? ¿Usted cumple? Felicidades, doctor. Felicidades. Los chicos me prepararon una sorpresa. Lo siento porque hay un poco de desorden. Ay, no hay problema. Siéntense. Con permiso, doctor. Adelante. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Felices muchos años. Aunque no sabemos cuántos. Le agradezco. Ay, qué buena coincidencia. Papas fritas. ¿Y de qué es el pastel? ¿Chocolate? ¿Quiere un poco? Sí, una rebanada. ¿Se la puede dar, por favor? ¿Usted? No como pósteres, doctor. Se lo agradezco. Yo comeré el suyo. Tengo gemelos. Le daré un tenedor. Gracias. Ay, ¿usted también coma? Ah, no, tranquila. Yo como después. Doctor, de haber sabido, le hubiéramos comprado un lindo regalo. Sí, llegamos con las manos vacías. Por favor, discúlpenos. Nunca se debe olvidar el cumpleaños del ginecólogo, mujer. Ay, por favor, no se preocupen. Y dígame, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, ya no tengo dolor ahora. Ya estoy muy bien. Me alegro. Se ve muy bien. Qué gusto. Claro. Doctor, estoy muy feliz. Ahora me alejo del estrés. Además de eso, estoy feliz porque me alejo de lo que me entristece o de las personas que me presionan y eso me da mucha calma. Ah, eso es lo mejor. Lo hace muy bien. Y bien, ¿se va a terminar el pastel, señora? Por favor, dígame cuando la pueda revisar. Ah, sí, los vamos a revisar. No hay que esperar a que se come el pastel. Quiero verlos. Extraño a mis hijos. Pero antes, me gustaría que se vaya el señor Herol. Cariño, lo hicimos juntos. Tengo derecho a quedarme. ¿Reconoces esta mirada? Estate afuera. Nos peleamos. Estoy molesta. Ay, ¿los viste, cariño? ¿Cómo están? ¿Vieron a los niños? Es una feliz. Ah, ¿una niña feliz? Sí, una de ellas mostró su sexo. El otro no lo pudimos ver. Ay, voy a tener uno niño. Una princesa. Muy bien, veremos el sexo del otro en su siguiente consulta. Espero se vea. Ojalá, ojalá. Solo espero que sea también una señorita como su madre. Herol. Herol, por favor, es el cumpleaños del doctor. ¿Puedes tomarnos una foto? Voy a hacerlo público. Está bien, si eso desea mi esposa. Por favor, sonrían a la cámara. Está bien. Estimundi ki aşk Esir almadan durmalıyım Gülümse ali Karanlıklardan çıkmam ¡Gracias!